Don't stop me Cause I'm having a good time Having a good time I'm a shooting star leaping through the sky Like a tiger defying the laws of gravity I'm a racing car Passing by like Lady Godiva I'm gonna go Go, go There's no stopping me Yo vengo con mi bocachio de la hostia chaval, una chetada y pastillo Cabrón que eres tu? Has visto que Bugatti chaval? Increible eh Bugatti eres un cabon de mierda Ja 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 No me llores hombre windis iba que no te mate que tal y isma es que me matas Es que yo no me ducho tio yo doy mucho asco Tio no eso no vale tio no vale? poco de respecto cabrón Yo que yo no he sido, tío, ha sido mis manos A ver, me quedo en mi casa Que cagao, venga va, que peto el tanque No, 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 ya no saco de ahí, me quedo en mi casa Tío, que peto el tanque, tío Que no, que encima me han destruido un coche que quería Y encima ya no lo pego en mi casa Es que hay que joderte Tío, tenía un pedazo de carro en mi garaje y me lo ha destruido, tío Tío, es que me han destruido un pedazo de carro Que me ha sacado una pasta, me han tuneado y me ha destruido y me lo destruye Es que yo soy hacker, tío Si quieres te doy un dólar Con eso no me pueden comprar ni una hamburguesa ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, tío? Te ves al McDonald's, chaval, y te compras uno de un euro, tío ¿Tú de qué vas, tío? Que con un euro no se puede hacer nada, anda, tío Yo quería mi coche y me lo ha destruido, hijo de puta Oye, no me insultes No me mates, por favor Oye, ¿tú quieres ganar dinero de verdad? Yo sí Vale, ¿quieres ganar 4 billones de dólares? Sí, vale Pero yo qué tengo que hacer Nada, espérate Ahora te voy a llevar a un sitio para que hagas el truco Cuando te diga 3, 2, 1 Ya le das todo X, ¿vale? Vale, vale, vale No para de darle a la X Vale, vale, yo estoy listo 3, 2, 1 Vale, 3, 2, 1 Oye, muchas gracias, eh, tío De nada, tío, de nada Vale, 3, 2, 1 Vale, 3, 2, 1 Contrada 3, 2, 1 Ahora me llevas a una otra casa mía, ¿no? Vale, pero te enseño los coches que tengo Vale, ponme el GPS Ponme el GPS de tu casa Ahora, ahora, para atrás Esta es tu casa, no me ibas a traer a la tuya No, pero yo quiero la otra casa Eh, no encuentro mi otra casa ahora ¿Dónde está? No te encuentro ¿Ha desaparecido? En serio, no está No está en mi casa Joder, no puede ser que hayan perdido mi casa Y ya no está He perdido mis coches Oye, Gris Dime He perdido mi casa y mis coches ¿Y eso? Pues no tengo ni idea Hostia, Demis, tío Demis, tío Que lo ha hecho mal, tío No jodas Madre mía, chaval Lo ha hecho mal, tío Saca el coche más guapo Voy, voy Mira, te he fijado una dirección Ve ahí Vamos a duplicar el coche, ¿vale? Y a veces se te sale un bugar y todo Entra en el taller ¿Te sale una opción de vender? Sí, me sale Dale a la X ¿A vender? Sí Vendido Esperemos que metas el dinero en el banco Yo de ti pararía si no quieres que explote ¿Por qué va a explotar? ¿Por qué? Vas a morir Vas a morir De lo de mía Te voy a destruir, chaval Vas a morir, ¿en serio? A ver Sin cargo La has cagado, ¿eh? Ya estás llorando, no llores En serio Ya estás mercenarios para ti y para toda la vida, chaval Estás muerto Dos besitos tranquilos En serio, tío No llores, chaval D finer B안 B안 B B I this B B In B B B B B B B ¡Suscríbete al canal!